¿Cómo están amigos y esperoparlantes? Otra vez soy yo, Lord Jules, y venimos viendo y analizando las extremidades de Onslaught, de Bruticus, y esta vez le toca el turno a otro repintado bonito, ya no sé qué pensar. Se trata nada más y nada menos que Decepticon Vortex, de Combiner Wars, que se convierte en el otro brazo de Bruticus, y esta vez vemos que es un repintado literal de Alfa Bravo, un integrante de Superior, que se convirtió en patita si no mal recuerdo. Pero aquí decidieron repintarlo y ponerle estos colores como de Carnaval de Veracruz para que se convirtiera en Vortex, ¿no? ¿Por qué digo que no es Vortex? Porque bueno, a esta versión de Hasbro le pusieron dos aspas, mientras que Vortex tiene cuatro hélices, una acá y acá tiene otra, ¿no? Pero bueno, amigos, así nos tocó de este lado del charco, nuestra historia que nos tocó vivir, y ahí tenemos a Vortex, ¿no? Muy bonito, ya lo habíamos visto este molde, pues, que ya se había utilizado, pero con estos colores no. Muy bien, aquí, pues, les digo que esta es la parte de un transbordador espacial. Hubieran sacado su propia versión de transbordador espacial para hacer este Blastoff, pero bueno, no. Nos seguimos con Vortex, aquí, pues, obviamente son sus misiles, ahí camuflados de mano, lo hago de Decepticon, su hélice esta para volar. Obviamente su base del, esta base, pues, es la arma que es mano-pie, pero se utiliza como soporte para que lo veamos y podamos jugar, ¿no? Está bonito. Ahora vamos a pasar a lo que nos truje chenchos. Vamos a transformarlo, digo, ya habíamos visto este tipo de transformación antes. Y vamos a proceder. Para transformarlo vamos a batir sus hélices de esta manguera. Sí, dije manguera, exactamente. Alzamos su, pues, este, donde se ponen, ¿verdad? Digo, ahorita vamos a, zafamos sus brazos. Zafamos aquí con nuestra uña. Si tienen uñas, este, pues, les va a ayudar mucho. Si no, como yo, se van a encajar a esta. Levantamos las partes frontales de la cabina. Separamos con mucho cuidado. Las volteamos hacia arriba. Y aquí tiene este pivote. Este pivote cabe ahí, en este agujerito. Obviamente, ¿verdad? Pues lo vamos a poner. Ahí está. Esto es lo que va a formar su... Ahora les está moviendo mis cosas tan poseídas. Este. Vamos a separar sus piernas. Es igual que... Que Blastoff. Tiene este concepto de las piernas. Que se separan. Se estiran. Obviamente que tienen los mismos postecitos. Que van en estos agujeritos por aquí. Y ahí está. Y separamos. ¡Opa! Como... Ahí está. Separamos con mucho cuidado. Uno como yo. Volteamos la cinturita. La cinturita. Vamos a... Ah, cabrón. Ahí está. Zafamos la parte de atrás. Viene muy dura. Zafamos así. La bajamos. Y aquí igual. Esto encaja aquí. Entonces hay que cerrarlo así. Muy bien. Lo estabilizamos. ¿Verdad? Tenemos su carita. Y sí, digo... Tenemos aquí a Blastoff. Ahora digo, me falta aquí. Levantamos sus délices así. Y las subimos así arriba. Ahí está ya. Todo en su lugar. Si queremos lo podemos poner así. Si queremos, pues no. No. Ahí tenemos a Blastoff. Que este tamaño... Cláset Deluxe. Le ponemos su arma. ¡Ay, güey! Le ponemos otra arma. Acá. Vamos a... Su arma mamuca. Ahí está. Lo podemos posar acá. Igual también tiene sus articulaciones en los hombros, en los codos, en la cintura, en las rodillas. Porque se convierte en una extremidad. Y, pues como digo... Ya que lo tenemos, ¿verdad? Pues hay que hacerle su zoom, ¿verdad? Para que lo puedan ver. Entonces, pues vamos a hacer el zoom. Y va, ahí va. Déjenme acomodarlo por acá. Digo, obviamente, pues es de escéptico ni tiene su visor rojo porque, pues, nos indica maldad. Que supura por cada uno de sus poros. Este, para parte del abdomen, pues está padre. Está padre de sus colores pintados. La verdad, sí me gustó. Ya habíamos visto este modelo. Si no se acuerdan de él. Vayan a ver mis revisiones. Pues las... Por las que estaba yo empezando, ¿verdad? Ahí se ve. Entonces, así se ve de perfil. Aquí se tiene su derriere, sus astas, que obviamente en algún lado se tienen que guardar. Y... Y este... En otro perfil. ¿Verdad? Digo, con Banner Wars cambia un poquito la... Ay, perdón. La dinámica de las revisadas porque, pues, obviamente hay que convertirlos en... Pues, en extremidades, ¿no? Ahora, para convertirlo en una mano, ¿verdad? Vamos a desarmarlo. Literal, quitarle las armas. Vamos a abrir la toma. Obviamente a mí no me gusta ver que mis brazos tengan caras u ojos. Entonces, lo volteamos. Y ya ponemos aquí el puerto combiner. Cerramos sus patitas, las juntamos muy bien. Ahí tienen los postes. Ahí está. Ya sonó. Vamos a acomodar esas manitas. ¿Ok? Tenemos aquí esto de si de frente. Obviamente. Y... Lo pasamos de esta manera. Hacia acá, con todo y la cadera, para que eso se convierta en el frente de su brazo. Zafamos. Y obviamente se zafa todo, obviamente. Pues, lo podemos poner en su lugar. Después, sus bracitos. Bracito. Lo que hacemos es ponerlos así. Ahora sí que... Voy a ponerlo como en modo avión. En el pivote correspondiente. Y... Obviamente, pues, a Cuyo Comín no me gusta desperdiciar. Vamos a ponerle su arma... Pues, por acá. Que no se vea. Y vamos a la mano. Sacamos sus dedos. Ampliamos el pulgar. Hacia acá. Y... Lo ponemos en su puerto con Biner de acá. Y ya tenemos... La otra mano. Que obviamente, pues, se dobla así. La podemos doblar así. Entonces, tiene mucha movilidad. Su hombro, pues, obviamente, es este. Aquí lo podemos saludar de mano. Bueno... Bien. Es un... Y, pues, como le digo, totalmente diferente al otro puño. Ahí se le ve. ¿Quieren ver este? El otro, no. Pues, ya lo deshice. Porque le... Pues, no. Olvídelo. Bueno, este es su modo brazo. ¿Verdad? Y ustedes dirán, ¿por qué estoy siguiendo este orden? Porque en este orden está así la caja, ¿no? El primero fue Blastoff. El segundo es... Vortex. Un saludo a mi amigo Vortex. Y... Bueno, amigos, pues, esto es lo que corresponde a su brazo. De este muchacho, de este combiner. Es la misma gata, pero revolcada y repintada. Entonces, pues, bueno. Nos vemos en la siguiente. Y nos vamos porque, ¿saben qué? Como dice mi amigo, que aquí... Aquí es Pantan. Entonces, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. 000. ¡Bárbcot. ¡Bárbá! 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 Un saludo. Señor. De esta. Una noche. ¡Bárbá! Gracias.